Y el conflicto del PRM en Villa La Mata, Sánchez Ramírez se agudiza tras la elección del candidato a la alcaldía de ese municipio. Con los detalles tenemos en directo a nuestro compañero Dauri Reyes. Buenas noches, Dauri. Muchísimas gracias, buenas noches. Y sorpresivamente este fin de semana el edil de Villa La Mata, ingeniero Miguel Martínez, convocó a una consulta popular. Sin embargo, durante esta jornada fue fijada su posición a propósito de los resultados arrojados recientemente por el Partido Revolucionario Moderno y que seleccionaría otro candidato diferente a ser él para optar por la alcaldía de este municipio. Vamos a escuchar al ingeniero Miguel Martínez, quien fijó posición de cara a los comicios del 2024. Mira, mi único candidato es Luis Abinader. Es mi compromiso. Es la razón de yo participar en política. Nosotros, nuestra última encuesta, aún después de otros, ver celebrado, considerándose que en ese momento debió ser el mayor ímpeto de un candidato, ese candidato nunca superó el 15%. El engaño y retorcer la voluntad de un pueblo es algo imperdonable. En otro orden, el alcalde del municipio de Villa La Mata aseguró que fruto a su posición en rechazo a la selección del candidato del PRM en esta localidad, manos oscuras aseguran han paralizado el plan de asfaltado que se desarrolla en esta ciudad. Comenzó el torpedeo, comenzaron las manos oscuras a frenar el accionar de esta empresa que por orden del presidente venía a ayudar a esta comunidad de Villa La Mata y realmente lo que hace son dos semanas. Y a propósito de esta posición fijada por el ingeniero Miguel Martínez, además, serias advertencias en parábolas se dejaron claras de cara al próximo proceso electoral. Entiendo que ese sabotaje hecho a este municipio lo pagarán con creces a aquellos policieros. Bueno, y reiteramos, ha dejado muy claro el ingeniero Miguel Martínez que solo trabajará en el nivel presidencial en los próximos comicios a propósito del desacuerdo de la selección del candidato a optar por la alcaldía en el Partido Revolucionario Moderno en esta parte del país. Hasta el momento estos son los datos que puedo aportar en torno al tema. Retorno con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchísimas gracias, Dauri, por este reporte. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando retornemos continuamos con más informaciones. Gracias, Dauri. Gracias, Dauri. Gracias, Dauri. Gracias, Dauri.